¡Suscríbete al canal! 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 infernal va a acabar con nuestro caballero lamentablemente pero bueno nosotros acabamos con su mega caballero y creo que vamos a meter un tornado acá tiene triple doble wind condition un poquito molesto no usar el cementerio porque no es buena idea si el bedragón pega una vez perfecto pero pero no lamentable que no pega una vez aquí con el mago de hielo vamos a poder defender eso si la torre del rey le pega también sería buenísimo que bien que no porque vamos a meter un cementerio el mago de hielo él va a tener que defender con algo perfecto igual tanquea un poquito ahí y nosotros hacemos daño y tiene doble hechizo también importante igual hicimos hicimos daño bastante no una cosa loca pero un buen daño un buen daño un buen daño metemos un bedragón aquí para presionarlo él tiene un poquito menos elixir que yo así que le obligamos a sacar cartas la idea sería que no cargue al al mega caballero metemos un queso y eso error mío eso es error totalmente mío yo tenía que poner la torre bombarder un poquito más hacia la derecha para que se monta viniera tranquilamente y no tener que gastar tanto elixir ahora estamos parejo de elixir o bueno no él tiene tres más que yo así que eso sí está mal de dragón y el dragón perfecto bien 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 ese dragón ahí metemos este barril así perfecto y vean que defendemos tranquilamente esas dos unidades que son muy fuertes las podemos defender con eso tenemos otro bombardear acá así aprovechamos también todo esto perfecto y ahora si metemos un cementerio bien 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 perfecto porque metemos esto que así un efecto aquí defendiendo otro de dragón vamos acumulando unidades porque y para qué para hacer ahora en este preciso momento ahora dos magos de hielo y vamos a poder hacer todo esto va a estar tanqueado miren la cantidad de unidades que tenemos ahora ya vean que este mazo va muy bien este mazo va extremadamente bien es más y un sólido puede salir del pin puede subir un montón de copas este mazo es muy muy pero muy sólido vean qué buena partida prácticamente no sufrimos tanto daño en la torre o apenas 2300 de los 3600 que se pueden hacer y la verdad muy buena partida y vamos ya creo que más de los 5500 la verdad perfecto y ya hay cercano a los 5600 que este mazo va muy bien en directo lo jugamos y estaba buenísimo subimos un montón de copas y salimos de ese tilt también pero bueno este mazo para el 2021 para empezar está buenísimo y yo lo recomiendo yo lo que recomiendo bastante es bastante sólido vean que la defensa es muy buena el ataque es muy bueno puede hacer también contra el push muy buenos es un vaso que en todas sus líneas es bastante interesante uy mala mía porque puede haber activado y excepto es bueno si no está en mis manos y no cometo ese tipo de errores es bueno pero acá metemos un venenito que le va a hacer daño al mago de fuego no lo va a matar eso yo estoy muy claro el momento de usarlo pero quiero ver qué más me trae ok perfecto ya con esto deberíamos defender tranquilamente ese mago de fuego perfecto también ese barril vamos a defender muy bien gastando sólo 4 elixir en cuanto a la defensa porque habíamos gastado en los 4 del veneno así que me lleva un poquito más de ventaja en cuanto a elixir vamos a ver con un mago de hielo unas flechas ok algo importante aquí ahora miren lo que podemos hacer podemos hacer algo muy interesante un buen ataque y él va a pensar eso es que voy a atacarle por ese lado y viene con la defensa vean cambiamos de línea perfecto tiene que gastar algo más metemos el tornado que antes no nos funcionó mucho pero ahora vamos a hacer un daño considerable metemos mago de hielo acá uy que lamentable porque eso me va a hacer mucho daño eso me va a hacer mucho daño y metemos esto que sí uy fue un riesgo fue un riesgo que cometí yo y me salió mal me salió mal hice daño ojo pero recibí mucho más entonces un riesgo que no debía haber este tomado y lamentablemente nos salió mal pero vamos a ver si lo podemos revertir que sería la idea la idea siempre es revertir lo uno puede inventar pero a veces creo que me pasó me pasó me pasó no no vamos a usar el cementerio pero si vamos a usar el veneno acá somos el veneno aquí y podemos la misma defensa porque él va a venir con todo eso perfecto y defendimos eso bien perfecto metemos un mago de hielo no sé por qué él pone eso desde allá atrás pero ponemos caballero bebe dragón metemos veneno acá vamos acá vamos a salir victoriosos de esta defensa él está esperando que yo gaste el el barril de bárbaros pero no va a ser así metemos mago de hielo perfecto y ahora si nosotros y gasto las flechas que es una muy buena defensa no tiene el ejército a los que tiene el ejército pensé que no lo tenía y aquí lo acercamos a la valquiria perfecto vean todo el daño vean todo el daño que estamos haciendo tanto el daño vean uy a nada a nada a nada hemos quedado muchachos metemos esto que así metemos un caballero acá no me importa tanto el otro lado sinceramente y acá estamos aquí atrás y espero no recibir daño ok ok y metemos veneno no tenemos este tornado aquí tenemos esto que así hoy no no por el tiempo no me da por el tiempo no me da no me da pues vamos vamos pensé que me había equivocado pensé que ese veneno no iba a terminar de dar ese tic dios tengo un momento vamos que más o que más o que más o dios no puedo creerlo que buena que buena partida que buena partida tuve muchos errores pero lo pudimos lo pudimos remontar 5.542 copas hay un poquito más cerca en las clasificaciones yo siempre me fijo por el local yo no puede ser pero creo que para entrar del top 10.000 es como 5.800 5.800 y algo yo me acuerdo ahorita que lo había visto si con llegar a las 5.800 está cerca me faltan más o menos unas 200 copas esperemos llegar sería increíble y bueno igual cada cada vez que pasa el tiempo va aumentando ya acercándose a las 6.000 y un poquito más pero bueno espero que les haya gustado el vídeo vean el mazo lo sólido que es aún con errores pudimos ganar una partida en extremis ahí al último segundo pero excelente la verdad muy buena partida no sé si algún día ve loco ve este vídeo la verdad muchas gracias una excelente partida la verdad y bueno espero que les haya gustado recuerden suscribirse activar la campanita dejar su buen like y comentar que partidas que partidas y los espero en el siguiente vídeo a oodle y e e Gracias por ver el video.